¿Cómo anotarse para el bono de 50.000 pesos? ¿Cómo actualizar datos en MIANSES para cobrarlos si se confirma? El Gobierno Nacional planifica la entrega de un bono de 50.000 pesos para más de 2 millones de personas. A la espera de su confirmación, se puede adelantar un paso de la inscripción en MIANSES mientras el Gobierno analiza el pago de un nuevo bono de 50.000 pesos. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, continúa con las últimas semanas del calendario de pagos de septiembre de 2022 con los cobros para la Asignación Universal por Hijo, AUH, Asignación por Embarazo, AUE, Jubilaciones y Pensiones. En paralelo, este mes se entregaron diferentes beneficios y programas de ministerios, como las becas Progresar del Ministerio de Educación o la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social. La ANSES también acreditó un bono de 7.000 pesos para jubilados y un refuerzo de ingresos para que las asignaciones familiares lleguen a 20.000 pesos por hija o hijo. En la misma línea, con el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables, el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de pagar de un bono de 50.000 dólares pesos en los próximos meses. Estaría orientado a un grupo de más de 2 millones de personas. Si bien el beneficio no está confirmado por el momento, existe una manera de adelantar un paso en la plataforma Mi ANSES. ANSES Bono y F5 a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional informó la creación de el Fondo Incremento Exportador con la finalidad de financiar una prestación monetaria extraordinaria, no contributiva y de alcance nacional, que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Se trataría de un monto extraordinario de 16.500 pesos por tres meses, que se pagaría a más 2 millones de personas con bajos ingresos. Con lo recaudado del dólar soja, tendrá el objetivo de apoyar a aquellas personas que se encuentran bajo la línea de la indigencia frente a la inflación. ¿Quiénes cobran el bono de 50.000? El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook algunas características posibles del bono de 50.000 pesos. Por un lado, afirmó que alcanzaría a 2 millones de personas que se encuentran bajo la línea de la indigencia y que no reciben otras prestaciones sociales bono de 50.000 pesos. ¿Cómo inscribirse? No hay una inscripción confirmada al bono de 50.000 pesos. Sin embargo, desde la plataforma Mi ANSES se puede adelantar un paso por si habilitan la posibilidad de anotarse. Desde ANSES, GAAP, ARC, ingresá a Mi ANSES con Quir y clave de la seguridad social. Modificá domicilio y datos de contacto registrados. Este paso también se puede realizar llamando al 130 de ANSES. Verifica que el número registrado de CBU de tu cuenta bancaria sea correcto y modificalo en caso de ser necesario. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. Adiós.